Cinco plantas que te ayudarán a conciliar el sueño. Coloca estas plantas en tu habitación y tendrás un mejor descanso. Tener plantas en el dormitorio no solo nos permitirá gozar de una linda decoración y purificar el aire, sino que también hay algunas especies que contribuirán a que tengamos un mejor descanso. Las plantas pueden ayudarnos a tratar diferentes afecciones y trastornos mientras dormimos. El Feng Shua asegura que las plantas en el dormitorio son beneficiosas para conciliar el sueño. Además, según esta filosofía oriental, tener plantas en el dormitorio también ayuda a atraer el amor. Estos ejemplares proporcionan relajación, energía y ayudan a calmar el estrés y a conciliar el sueño. Es necesario colocarlas junto a una ventana para que reciban luz indirecta.